¿Cuál es el primer equipo de la sesión? Sí, la verdad que muy contento y orgulloso de conseguir esta cifra con la Real. Esperaba haber llegado antes, pero bueno, cada cosa llega en su momento. Y bueno, espero que sea el principio de muchos más y la verdad que muy contento. Sí, yo creo que bueno, después de mi primer paso por el primer equipo antes de la sesión, pues bueno, creo que necesitaba cambiar de aires, necesitaba despejarme un poco la cabeza, porque bueno, los últimos años entre las lesiones y las demás cosas, pues bueno, no estaban siendo muy buenos para mí y bueno, no estaba disfrutando ni estaba siendo tan feliz como era al principio. Y la verdad que el año pasado, pues el completar un año bueno, la verdad que me dio mucha confianza, me ha devuelto la ilusión y las ganas de seguir trabajando y para mí eso es lo más importante. Cuando uno está a gusto de su trabajo y disfruta, pues se siente importante y eso ayuda. Sí, la verdad que bueno, pues con la llegada a Sier también este año, pues bueno, me transmitió también esa confianza que ya me transmitió el año de Leganés. Y la verdad que eso fue muy importante para mí, el saber que el míster está contigo y que cuenta contigo, pues eso a mí la verdad que me ayudó mucho. Y bueno, con Imanol la verdad que de momento también estoy contando con él, estoy muy agradecido también. Y bueno, pues como te he dicho, el año pasado me sirvió mucho para volver a confiar en mí, para volver a coger fuerza y ganas para seguir trabajando y de hacer cosas bonitas con la Real. Sí, bueno, al final 100 partidos es una bonita cifra, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, uno de los mejores momentos fue el debut, ¿no? Yo creo que es con lo que soñamos todos los chavales que entramos desde pequeñitos aquí y yo creo que el día más bonito para mí fue ese, ¿no? Sí, la verdad que bueno, no estamos consiguiendo este último tramo, pues conseguir los resultados que nos hubiera gustado, pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere y no queda otra que seguir trabajando, ¿no? La verdad que tenemos que centrarnos estos seis partidos, que son muy importantes para nosotros, pues lo menos para acabar con buenas sensaciones y sobre todo para que la afición también disfrute, ¿no? Y yo creo que vamos a darlo todo y en ello vamos a trabajar para llegar lo mejor posible preparado a estos últimos seis partidos. Sabemos que es muy complicado, pues, conseguir algo positivo en campos como el Camp Nou, pero bueno, este año estamos viendo que la liga está muy igualada a todo, que en cualquier campo se puede ganar y perder, entonces, bueno, vamos con esa ilusión y esas ganas de conseguir algo bonito y sabiendo de la complicación que tiene, pero bueno, al final es un partido más, intentaremos jugar nuestras bazas e intentar conseguir los tres puntos.